Y seguimos en nuestra mesa, señores y señores, recibiendo amigos. En este momento estoy sentado con Rafael Antonacho, director, y con Augusto Gordillo, uno de los protagonistas de la película Uruguaya, en el Pozo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Yo cuando leí en el Pozo, el primero que me imaginé, antes de ver nada, ni siquiera el afiche, dije, ay, qué bajón debe ser. Claro, me imaginé en el Pozo de Precio, una cosa, estamos allá en lo peor. Pero no, no es así, es un lugar hermosísimo. Buenos días, cuéntenos, ¿de dónde surgió la película? Bueno, la peli, bueno, es un thriller. Ahí está viendo a la gente, ya hay imágenes. Sí, imágenes del backstage. Bueno, es un thriller dramático, psicológico, que trabaja mucho la tensión, pero que plantea como una situación agradable, amena, que es un asado en una cantera abandonada, donde tres chicos y una chica van a pasar la tarde. Ajá. Y bueno, detrás de esa situación agradable siempre está latente un clima de tensión, de fatalidad, que va creciendo durante toda la película, y bueno, que tiene un gancho muy importante, que está funcionando muy bien con el público. Estamos muy contentos. De eso que te lleva a estar así, esperando, 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 esperando. Hay mucha tensión, igual hay uno de los personajes que es el de Luis Pasos, que también aporta un poco de humor. No, no, no. Ah. Ah, Luis Pasos es el actor. Luis Pasos es el actor, aporta un poco de humor, entonces eso ayuda a descomprimir la situación. Ahora, solamente en el trailer hay escenas que están así como abajo del agua, que vos decís, va a salir un tiburón, algo le va a pasar, va a explotar algo. Hay, hay un animal. Hay un bicho también. Sí, 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 exactamente. Exactamente. Y está funcionando bien. Ustedes ya la han estrenado, no acá, pero la han estrenado en el exterior y en Punta del Este, creo que también. Claro, sí, tuvo su, la primera sección con público fue en Ginebra, en Suiza. Qué cobote. Un festival. Qué cobote. Que se llama Filmar en Latinoamérica, es un festival enfocado en el cine latinoamericano, que está hace muchos años, y bueno, quedamos seleccionados ahí, y esa fue, digamos, la primera internacional. El estreno nacional fue en el Festival de Punta del Este, en una sala cantería que estaba llena de gente, con muchos nervios, pero fue muy bien recibida, estuvo muy lindo. Se paró, aplaudió, y eso fue como una emoción tremenda, y después nos ganamos el premio al público del Festival de Punta del Este. Vi una foto. Que fue increíble. Pero eso que fue, ahí en Punta del Este. Ahí en Punta del Este. O sea, que después tuvo otra proyección, porque después el domingo, el día de cierre, pasaban las pelis premiadas, y tuvo otra proyección en el pozo. Y bueno, después el jueves pasado tuvimos el preestreno, la van a premiar, con amigos, técnicos, crew, y la verdad que también estuvo muy lindo, estamos súper contentos. ¡Qué lindo! Y así viene el estreno, finalmente, comercial en las salas. La productora le gusta mucho el género de terror, el género de suspenso. Sí, sí, el género de terror, es un thriller muy distinto, que trabaja mucho la tensión y lo psicológico, y trata sobre la violencia en varios niveles. Bueno, eso te iba a decir. Dice que habla del enfrentamiento entre capital e interior, que también se ve en escena del tráiler, que está bueno. ¿Alguno de ustedes es del interior? Yo, yo soy de 33. Lo ha vivido, cuando venía alguien de Montevideo. Increíblemente, interpreto al personaje de Montevideo. De Montevideo. Y los compañeros que son de Montevideo. Pero se vive así en el interior, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo en la adolescencia, en la juventud. El de Montevideo, el cheto. Al bailar. Es como que se queda con todo, ¿no? Con mi hermano, somos co-directores y co-organistas, también somos de interior, somos de durazno. Pasaba. No sé si sigue pasando tanto. No, no sé ahora, pero antes pasaba. Habla también de la cosificación de las mujeres, de la violencia, no solo de género, dice, sino también en vínculo. Hay una violencia como interpersonal que en realidad es... Entre ellos. Ella está cosificada, es un objeto de deseo. Entonces ahí hay violencia contra el personaje de Alicia y también entre los demás. ¿Está en ese grupo porque es mujer? Bueno, vamos a ver el tráiler. Déjame contestar. Vamos a ver el tráiler. Al fin, me estaba quedando sin leña. Dos horas. Bueno, por lo menos le sacan provecho el pozo este, ¿no? Es un pozo, sí. Pero, ¿cómo está? ¿Y cómo está? Esa chica me tiene, tiene loco, mi amor. ¿Por qué no vive nadie acá? El peligro verdadero acá es la cantera. Es que son traicioneras las canteras. No, 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 no. Muy bien. La gente debe estar suspirando todavía. Porque es lo que te decía, hay como una tensión continua, ¿no? Como que algo va a pasar. Y pasa. Y pasa. Pero no podemos decir más nada. No podemos decir más nada. Pero bueno, están también con otro proyecto de aquí a poco, ¿no? Sí, sí, estamos con... Tenemos otros proyectos en desarrollo. Ahí vino que ya... Matarifes. Sí, Matarifes. Bueno, Matarifes, ya el año pasado, en el 2018, hizo un camino de desarrollo muy bueno. Ganó los fondos de desarrollo. Estuvimos en laboratorios de escritura de guión en Bolivia, en Torino, en Italia y en Madrid. Estuvimos dos meses desarrollando con tutores. Y bueno, se viene ahí con toda. Ahora hay que aplicar los fondos de producción. Es un camino largo. Ahora hay que hacer que la plata alcance. Claro. Que lo jodido. Quizás en un par de años, con suerte, podremos estar filmando. La gente, no sé si les importa que sepan o no, pero eso es en Uruguay. La locación es en Uruguay, es real y se puede visitar. Totalmente, sí. Es el lugar divino, que en realidad, su origen no es divino, pero quedó divino, existe y es real. ¿Cómo está el Uruguay a nivel de producción cinematográfica? Ha dado pasos agigantados. Totalmente. Brutales, porque hace 20 años, cuando yo empecé a hacer teatro, me decían hacer cine. ¡Ja, ja, ja! Una película. Imposible. Sí, sí, sí. Hoy es real. Sí, es real. Es real, sí. Para los actores también, o sea, hacer o participar en películas. ¿Nacionales o no? Sí, Nacionales o no, porque por ejemplo, la día pasada, justamente con mi compañera Paula, estuvimos en una película brasilera, de La Globo, de la producción, con papeles chicos, pero que también se nos da la oportunidad de trabajar para el exterior y también en cine nacional. Es buenísimo. ¿Y el desarrollo del cine nacional? Es complejo. Normalmente las películas se hacen en el camino de aplicar a los fondos. Es lo que vos estabas explicando, de que ella hizo esta película, por ejemplo. No, claro, matarifes y la fase de desarrollo. Después viene la fase de producción, porque el desarrollo lleva, necesitan menos fondos, la fase de producción es otra. Y eso es un camino largo de muchos años que si te eligen, si te seleccionan el proyecto, te puede llevar tres, cuatro años. Esta película en el pozo hizo un camino típico, distinto. Por ejemplo, nos tiramos a filmar la película con los recursos que teníamos a mano, la empezamos a hacer sin fondos en la película, nos jugamos, teníamos la confianza de un gran equipo de actores, un club técnico de amigos que dejaron todo y por eso la película salió adelante y los fondos vinieron después. Por eso esta peli se hizo tan rápido y salió adelante tan rápido. Ah, qué bueno. Porque eso la consigna de una sola locación, con luz natural. Bueno. Y ahí logramos... Te iba a preguntar, ¿cómo fue la filmación? Porque es el mismo día todo, no. No me jodas. Claro, o sea, la historia transcurre en un solo día, en una tarde, y eso que parecía tan... que abarataba los costos de la luz natural fue todo un escollo. Por el tema de la continuidad de la luz, porque claro, hay escenas que transcurren en tiempo real y te lleva a filmar las dos días o más. Exacto. Y hay un tema de la continuidad de la luz, que es todo muy complicado. En verano la hicieron, sí. La hicimos en verano. Diciembre, enero. Diciembre, enero. Con un calor tremendo y sin un arbolito. Claro, teníamos que aprovechar la licencia de la construcción, que estaba la cantera libre para nosotros. Filmamos cuando hacía más calor, cuando todo el mundo aparte estaba en la zafra de rodajes, en publicidad. Sí, sí. Y bueno, después lo paradójico que hay unas escenas subacuáticas, que las filmamos en otoño, casi en invierno, porque era cuando la piscina, pensábamos en una piscina grande, que estaba disponible en exterior. ¿Te puedo creer? Entonces fuimos a pasar un poco de frío a la piscina. Y hacía frío. Y hacía frío. ¿Al aire libre? Al aire libre. Y ahí pasamos un poco de frío. Siempre, todo fue sacrificio. Maldito, para cambiar distinto la película para ver en estos momentos. Qué lindo. Hay una historia de amor también. Va. Sí. Hay una historia de amor. Hay, claro, sí. Que en el medio de todo. Exactamente. Que la mano. Los fondos de esta película, ¿cómo, dónde, dónde son? ¿Cómo los consiguen? Bueno, nosotros empezamos a hacer la peli con lo que teníamos a mano ahí. Sí, con lo que tenían, pero después subo. Y después, con el primer corte, la película empezó a quedar en laboratorios de Working Progress, que son como festivales, donde van películas que todavía no se están. Que están en desarrollo. Claro, que están en fase de montaje avanzada. Ya se filmaron y las están montando y te dan fondos para finalizarla. Y eso empezó a dar un recorrido de la película y un reconocimiento, ¿viste? De sellitos, como quien dice. Y después ganamos acá en Montevideo el fondo de locaciones, de Montevideo Finaliza. Sí, de la entendencia. Claro, que eso permitió finalizarla de mejor manera para hacer la post de imagen y el sonido. Bien. Que le dio una diferencia a la película. La gente va a estar ansiosa, entonces, hasta el 7 de marzo. Hasta el 7 de marzo. Pasado mañana. 7 de marzo. En el post. ¿Se estrena en más de 25? Esto es impensable. Es un golazo, no sé. Era impensable. Ustedes no se... Totalmente. Viene superando las expectativas. Aparte, está siendo muy bien recibida por la crítica y por el público. Que eso no es fácil tener las dos. ¿Viste? Generalmente, cuando alguien... Cuando la crítica le da para adelante, a veces el público... Exacto. Son extremas alejadas. Son lo general. Acá están conviviendo los dos y está yendo muy bien. Y bueno, vamos a estar ahí en Muy Montevideo. Acá en Montevideo, ahí está. Muy Montevideo. Live 21. Ajá. En la sala B. Vamos a estar en Cinemateca, pero a partir del 16. Bueno. Y después en el interior. Me encanta. Hasta ahora la gente quiere estar en Cinemateca porque tiene una buena sala. Sí, sí, sí. Que antes no pasaba. Voy a sacar el teléfono para decir... Muy bien. Vamos a estar en muchas salas. No me quiero olvidar. El psicólogo ya. Pero tenés lugares, departamentos del interior donde vayas a estar. Sí, en Las Piedras, en Punta del Este, en Parque del Plata, en Melo, en Minas, en Salto, en Paisandú, Colonia, en la ciudad de Colonia, porque también vamos a estar en Carmelo, en Mercedes, en San José, no vamos a estar en el 7, vamos a estar un poquito después, en 33. Y vamos a estar en Durazno, pero en Durazno cerraban el cine por ruidos molestos. La ciudad de los directores. La ciudad de los directores. ¡Cacho! Consiga producción. Increíble. Producción de cocina llamada con Cacho y la línea ahora en la tarde, por favor. Y bueno, más adelante estaremos en Florida, Bella Unión y Rivera. Vos felicitaciones. También queríamos decir que es algo muy importante también que estamos en el Festival de Sitges en Octubre, en Cataluña, que es el festival más importante de género del mundo, a su vez también en Chicago, ahora en Barranquilla. Ahí estuvo también gente del Festival Chamale H, estuvieron por allá también desde el pasado. Pará, porque les puedo preguntar del elenco porque son 4 o 5, ¿no? Para nombrarlos por lo menos. ¿Se acuerdan? El elenco se completa con Paula Silva, con Rafael Beltrán, con Luis Pasos y con Natalia Tarmesano. Claro. Y Augusto Gordillo. ¿Y Natalia, dijiste? Natalia Tarmesano. ¿Hay otra mujer? Sí, son dos mujeres. Sí, son dos mujeres. Ah. Sí, sí, sí. No podemos decir más por la semana. Basta, hasta 7 de marzo, entonces, en el Pozo, lo pueden ver acá o en todo el país. Eso es un cogote. Muchísimas gracias. Muchas gracias y esperemos que la gente nos pueda acompañar. La primera semana, sobre todo, que es clave para ir estando en cartelera. Ah, ya está, porque es cuando las salas ven cuántas entradas vendieron y se la mantienen en cartero o no. En criollo es eso. Que vayan, que no lo vamos a defraudar. Ni bien arranque, aunque no les guste, no importa. Así quedan en la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pequeñísima, vamos allá, volvemos. Hay más día a día todavía para vos. Hay más día a día. Hay más días. Gracias. Gracias por ver el video.